El Partido Nacionalista Vasco somete a la consideración de esta Cámara una moción que comporta un grave insulto y un grave descrédito de la justicia española, de la Guardia Civil y de la lucha antiterrorista contra ETA. Así que, señor Aitor Esteban, desde luego hoy nos va a escuchar. El 7 de enero de 2012, el diario El Correo publicaba una entrevista con quien fuera uno de los eurodiputados de Rivatasuna, el señor Chema Montero, que entre otros extremos declaraba, y cito literalmente, la Guardia Civil ha sido el instrumento más efectivo en la lucha contra ETA. Y así ha sido. En pero, por más que otorguemos a este reconocimiento objetivo una absoluta autoridad de quien fuera uno de los dirigentes del brazo político de ETA, sus declaraciones fueron incompletas porque guardó silencio sobre cuál es el factor o factores que han debilitado esa lucha antiterrorista contra la banda ETA. Desde el punto de vista político estratégico, el PNV ha sido el gran hándicap en la lucha antiterrorista desde el mismo nacimiento de la Organización Terrorista y también a fecha actual. En un primer momento, alimentando la tesis de la existencia de una supuesta ETA buena, supuestamente la que luchaba contra Franco, y una ETA mala, solo surgida después cuando la acción violenta y sangrienta de ETA también afectaba a los suyos. En aquella época, la de la ETA buena, para el PNV la banda terrorista no era más que una organización de jóvenes estudiantes nacida, permítanme la expresión, como sus padres bajo la sombra del árbol de Guernica. De ahí la paternal y autosuficiente comprensión del Partido Nacionalista Vasco. Quienes mantienen la tesis de la existencia de esa ETA buena y de esa ETA mala, verdad, dogmática en el PNV, mienten a sabiendas y solo intentan justificar sus tempranos entusiasmos por el crimen político. La propia banda terrorista dejó meridianamente claro que el antifranquismo de ETA fue tan solo algo accidental. La tolerancia moral de la comunidad nacionalista vasca hacia ETA ha sido directamente proporcional a la intolerancia mostrada con las fuerzas de seguridad y en especial con la Guardia Civil.